¡Bienvenidos amiguitos a No Más Juguetero! ¡Bienvenidos amigos! Y el día de hoy les traemos estos set de la luna de Hot Wheels también en los codis del carro del hospital ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Te falló la presentación emocionada que tenías! ¡También el carro del agua! ¡También el carro de reciclaje! ¡También un Porsche! ¡También un carro de vacaciones o una casa rodante! ¡También un kit bike! ¡También! ¡Y un carro que tiene habilidad especial! ¡Que es nada menos y nada más que el link! ¡Si! ¡Lo más común es nada más y nada menos! ¡Tú lo dijiste en realidad! ¡El orden de los factores no altera el producto! ¡Perfecto! ¡Bueno amigos y amigos! ¡Bienvenidos a este canal! ¡A este tu canal! ¡Nosma Juguetero! ¡Gracias una vez más por darnos su preferencia! ¡Y continuar con nosotros aquí apoyándonos para que este canal siga creciendo! ¡Pues aquí ya vieron el güerito! ¡Muy entusiasmado! ¡Muy emocionado por estos elementos de la línea de Hot Wheels! ¡Que vienen a formar aún más de la colección! ¡A formar parte aún más de la colección de aquí del güerito! ¡Y pues muy emocionado! ¡Él presenta eufóricamente! ¡Aquí vamos a hacer lo siguiente! ¡Ok! ¡Ahorita lo vamos a explicar! ¡Track Star! ¡Ahorita lo vamos a abrir! ¡Es un eslogan! ¡Es un título! ¿Qué pasó? ¿Qué le viste de raro? ¡Que quería ver! ¡Que quería ver si traía algún movimiento! ¡Ok! ¡No! ¡No lo traen! ¡Bien mis amigos! ¡Pues mira! ¡Fíjate nada más! ¡Lo que vamos a hacer! ¡Vamos a checar la parte! ¡La contraportada! ¡Y la portada! ¡No! ¡Para ver si tienen una función! ¡En este caso! ¡Aquí dice el güerito! ¡El carro de la luna! ¡No! ¡No es de la luna! ¡Mira! ¡Es un carrito explorador! ¡Trae de nombre! ¡Así es! ¡Trae Marsh Perseverance Rover! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Este es el! ¡El carro! ¡Persiste! ¡En! ¡En la! ¡En Marte! ¡Es en Marte! ¡En Marte! ¡Donde están haciendo! ¡Se supone la NASA! ¡Está haciendo investigaciones del terreno! ¡Es un carro que está ahí! ¡Una! ¡Una nave! ¡Vamos a decir nave espacial! ¡Pero terrestre! ¡Ahora sí! ¡Ahí! ¡En el! ¡Dentro del territorio de Marte! ¡Donde toma muestras! ¡Donde graba video! ¡Aquí viene! ¡Este es una cámara! ¡Donde está grabando las! ¡Las eventualidades! ¡Que se llegan a presentar! ¡Que están aún en estudio! ¡Vean nada más! ¡Aquí nos dice! ¡En la parte trasera! ¡Dice! ¡Que la cámara! ¡Lo que viene siendo este! ¡Este pivotito! ¡Vira! ¡Tiene movimiento a los 360 grados! ¡Eh! ¡La verdad se me hace muy bonito! ¡Algo que me llama la atención! ¡En alguna ocasión! ¡Antes de que estuviéramos todavía con este! ¡Embrollo de! ¡De la colección de Hot Wheels! ¡Cuando recién el güelito estaba muy niñito! ¡Muy chiquito! ¡Que le compraba un que otro carrito! ¡Para que! ¡Se distrajera! ¡Este! ¡Recuerdo que había! ¡Debe de haber todavía! ¡Pero había ciertos elementos de Hot Wheels! ¡De referentes a la NASA! ¡Que trae incluso el logotipo de la NASA! ¡En este caso no lo trae! ¡Pero si lo trae aquí! ¡En lo que es la! ¡Eh! ¡Plasmado en el chasis de este vehículo! ¡Lo vamos a poner aquí! ¡Ahorita que lo abramos! ¡Se los vamos a mostrar más de cerca! ¡Esta es una ambulancia! ¡Ambulancia de rescate! ¡Este! ¿Y dices tú que es la qué? ¡La de la! ¡La de la! ¡La de la! ¡La de la! ¡Es una pipa para transportar! ¡Eh! ¡En este caso el vital líquido! ¡Lo que es el agua! ¡Pero en este caso! ¡Esta! ¡Está transportando! ¡Eh! ¡Aire y gas! ¡Aquí probablemente sea! ¡Algún combustible! ¡Ya que dice aquí! ¡Cien! ¡Cien octanos! ¡O sea! ¡Probablemente sea! ¡También puede ser! ¡Cien litros de agua! ¡También! ¡Así es! ¡Depende como que guste cada quien! ¡Miren! Este es el que se me hace más fantástico de todos los de esta presentación ¡Me gusta mucho! ¿Todos están bonitos? ¡Pero! Las cosas que están pasando en la vida real ¡A ver! Son de tres coches ¡A ver! El primero, este que va a ser el de la basura ¡Ah! Que hay mucha contaminación en el agua y aparte también hay en la tierra ¡Ándale! También el de la NASA que están investigando ¡Ándale! Si hay aire y si este es del agua pues porque ya no está pasando tanto el agua y aparte este ya lo tengo bien ¡Así es! ¡Ándale! Aquí el buenito ya nos tiró un rollazo ¿No? Este es el que se me hace un en lo particular muy especial para mí de todos estos se me hizo muy bonito incluso aquí viene el símbolo 2022 no sé si en el 2022 habrá una cumbre va a ser algo especial de lo que refiere aquí al 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 tema climático por así decirlo porque incluso aquí viene ¿Qué dice? Air Air date día el día del mundo día mundial abril 22 a lo mejor se festeja algo ahí ¿No? Este eh día de la vida día de de la conservación natural la verdad muy bonito miren ya tenemos incluso también aquí lo trajo el guarito uno similar de lo que es el camión recolector de basura muy bonito este ya está en otro video aquí dice hot wheel rapid recycling este aquí vemos vean nada más allá el fondo como se ve lo que es la 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 tolva esta que jala la basura para comprimirla incluso ahí se ven unos diseños de unas tres bolsas amarradas que se supone contienen basura déjame ver bueno lo vamos a poner por aquí este lo tiene puedo ver si aquí ahorita que lo abramos lo vamos a mostrar lo debe tener es similar la verdad muy bonito eso lo vamos a poner por acá de este otro lado lo que es este carro porsche 356 alland eh kawaiano si este representativo de la marca esta gold o gulf no recuerdo si se no recuerdo ahorita esta marca de que es pero si si la conozco no recuerdo son combustibles o aditivos no recuerdo la verdad mejor me equivoco ahí cualquier cosa me corrigen ustedes en los comentarios se los agradece mucho y aquí tenemos estos dos ejemplares que son similares en la en la en la forma pero distintos en el mensaje o en lo conmemorativo uno aquí como ven es el año nuevo 2021 happy happy new year 2021 es el el con el que se celebra la llegada del 2021 de hot wheel y este los dos son kit bay pero este es hawaiano tiene un un aspecto muy tropical así lo vamos a llamar aquí incluso dice aquí incluso dice chavie ice como que vende algún tipo de 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 alimento refrigerado bebidas refrigeradas ahorita voy a ver me voy a cerrar un poquito aquí eh aquí nos dice como que fueran barquillos la verdad pero no no le alcanzo a distinguir así como si fueran raspados ya tenemos incluso ya tenemos incluso dos dos de estos similares pero que son de de ice cream eh carros de helado y por último tenemos este carrito que le gustó aquí el guarito que anda muy fanatizado que dice track star ok la atracción de estrella no eh usted aquí viene un mensaje globe dice eh lines lines prototipo es un prototipo de algún diseño de carro veloz sobre todo el diseño y este al parecer creo que en la oscuridad tiende a si tienes razón este es de raspado ok tiende a a brillar en la oscuridad bueno mis amigos es tipo fluorescente vamos a abrirlos para mostrárselos los vamos a correr en esta regletita que tenemos de hot wheel y pues esperamos sus comentarios sean de su agrado vamos a hacerlo bienvenido de nuevo a no como juguetero jajaja de nuevo nos estamos viendo ah aquí el guarito está bien chistoso el día de hoy vamos a hacer y voy a hacer un truco de magia a ver a cada hora que estos carritos se abran si andale pues ábrelos ya quítale las burbujas pues aquí el guarito ya anda emocionado no? quiere abrirlos todos quiere correrlos quiere sentirlos vamos a poner por acá las burbujas de acuerdo para conservar lo que son las tarjetas ay tranquilo tranquilo quiere ver si brilla en la oscuridad bueno amigos pues aquí está mire vamos a hacerlo rapidito aquí vemos cómo está virando lo que es la la torrecita esta de exploración la verdad si la verdad muy bonito este carro con tres rodajes del tipo de chasis me imagino para el terreno que no es muy bien conocido que aún está en exploración para evitar que se atasque se atore o algún incidente vamos a ponerlo por acá vean nada más lo que les comentaba este carrito que es vendedor como de raspados la verdad muy bonito mira aquí está la persona yo y yo no sé si se alcanza no hijo no van a poder verlo hay mucha iluminación pero bueno ya que escurezca en tu pista lo checamos te parece vean aquí también este aniversario a ver este se me hace fantástico el auto de rescate vean nada más que bonito la verdad muy 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 impotente no muy impotente muy imponente perdón este vean nada más aquí la manguera de si se ocupa pagar un incendio o algo esto se parece a los a las ambulancias que están de la ángeles verdes de eso que encontramos a veces de rescate en las carreteras eh vean este aquí el de la pipa como dijo el güerito el cien octanaje la verdad muy bonito también el güerito hiciste que si brillas ah si debe brillar hijo no te desesperes ahorita lo vamos a hacer ya que baje un poquito la luz del día vean nada más que acabados tan bonitos preciosos la verdad aquí aquí la realidad este eh muy espectaculares eh vamos a a continuar con este con el que le digo de la marca golf no recuerdo aún todavía de que se trata esta marca pero ya ya recordaré igual les agradezco mucho sus comentarios si me pueden auxiliar se los agradezco eh para eso estamos en la misma sintonía vean nada más lo que le digo el camión aquí apenas se alcanzan a apreciar las tres bolsas de basura como les comenté hace un momento porque aquí vienen de color negro se ve un poco más difícil pero ahí las trae presentes dime este blanco se ve un poquito verdecito porque ya se fue la luz del sol un poco así es bueno vamos a correrlos que te pareces hijo vamos a decir a ver vamos a poner aquí de tope este vamos a ver si corren sobre eso papá te los estás dañando ok de acuerdo tú los detienes con tu mano van a la ambulancia aquí de la patrulla de rescate otro otro vamos a hacer dos deslices dos deslices por vehículo ponlo ahí está no 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 pon tu mano eso si corre vamos con el auto de la recolector de basura espera papá se nos olvidó hacer algo ahorita lo vamos a hacer probar si esto se ve mira ya lo probé hace rato ándale vamos a decir ahí está te ocupaste este también vibra digo perdón también se desliza este ni se diga mis amigos el que anda preocupado este es veloz este es súper veloz ahí está vamos ahora este no recuerdo si ya lo lancé eso école vamos con las camionetas eso veámalo tome eso mira aquí estoy viendo en el pecho 01 dice no le he puesto atención pensé que decir 20 01 no pero pues por los dos lados dice 01 eso muy bien estos son un poquito más pesados pero si se deslizan bueno mis amigos vamos a hacer un acercamiento para despedirnos y los admiren mejor y nos den sus puntos de vista sus opiniones al respecto de estos vehículos la verdad muy muy bonitos muy 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 completos así lo vamos a poner aquí mero eso mero para hacer el acercamiento vamos a poner de fondo aquí las tarjetas para que se vayan guiando ponemos con un orden que la gente se va a revolver tu crees a ver ok no no se revuelve aquí así mero ahí están mis amigos pues nos despedimos nuevamente Don Juan Juguetero agradeciendo su preferencia si les gusta este video te agradecemos nos regales un like déjanos tus comentarios si no te has suscrito amigo que eres nuevo en este canal te invitamos a hacerlo igual que nos recomiendes con demás contactos para seguir creciendo y activa la campanita así es activa la campanita de notificaciones muy bien amigos que estén muy bien esperemos haya sido de su agrado hasta la próxima se despiden tus amigos de Nozma Jugatero adiós